Música Muy buenas noches queridos amigos Estamos en nuestro segundo programa de Tu Cuarto de Hora Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial Estamos con el doctor César Gutiérrez Él ha sido presidente del directorio de Petro Perú Y hoy vamos a hablar de la problemática del gas en el Perú Y de las regiones que tanto necesitan el gas Pasan por sus regiones, pero sin embargo nunca les llega Muy buenas noches César, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, gracias por la invitación No, gracias a ti por estar con nosotros Cuéntanos César, ¿cuál es la problemática del tema del gas? Que los ciudadanos del sur del Perú, de la sierra del Perú De la gente más pobre del Perú Que dicho sea de paso, es de donde se saca el gas No cuentan con gas a la fecha Para que entiende el público Digamos, cuando hablamos de gas El 66% de la población peruana utiliza gas líquido de petróleo Que es el gas de balones El gas de balones viene líquido Cuando pasa por la válvula se convierte en gas El 75% de la producción de ese gas está en camisea en el Cusco Viene un ducto hasta Pisco Y en Pisco se trae en barco hasta Lima De Lima retorna en camiones al Cusco Es lo que me estás diciendo Imagínate tú Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hace años, y siempre se dijo En Cusco debería ir a una planta de fraccionamiento ¿Qué hace la planta de fraccionamiento? Junto con el gas se leen los líquidos del gas Que es el GLP Y salen varios líquidos Dos de ellos son el propano y el butano Que mezclados es el GLP Y lo que se proponía era Que Plus Petrol o el gobierno regional Pusiera una planta de fraccionamiento Que separara los líquidos Juntara el propano y el butano Y se vendiera gas líquido de petróleo En todo el sur del país Eso nunca se ha hecho El Estado decía No, eso no se puede No hay racionalidad económica Los han pasado El gas natural tenía explotación desde el año 2004 Se han pasado 20 años Y nunca se ha hecho Y hay este contrasentido Que el gas en Lima es más barato que el Cusco Porque justamente se trae en ducto hasta Pisco Luego en barco a Lima Y luego regresa en camiones al sur Lo que debería hacer el gobierno Que está tan quejoso Que no me dejan invertir El premio le he dicho eso el domingo Pues tome la iniciativa Tome la iniciativa De hacer una especie de Una asociación público-privado Para tener una planta de fraccionamiento en el Cusco Y que eso abasteja a toda la zona sur Estamos hablando de Cusco Estamos hablando de Apurima Estamos hablando de Puno Por lo menos tendrías eso Y habría una solución A esta aberración Que tenemos que trillar el gas que viene allá Y en camiones nuevamente hacia esa zona Lógico Pero también César Yo recuerdo Que hace aproximadamente 10 años Se estaba licitando un proyecto Con la empresa Graña y Montero Que al final de cuentas Graña y Montero No ejecutó el proyecto de distribución de gas Desde Ayacucho Para aproximadamente 8 ciudades del país Resulta que Graña y Montero Patea el tablero El Estado peruano pierde Un arbitraje El Estado peruano Paga aproximadamente 18 millones de dólares A Graña y Montero Y todo el equipamiento Que Graña y Montero había adquirido Para poder montar plantas Pequenas plantas En estas ciudades Incluido un par de grifos Creo en cada una de ellas El día de hoy Se están oxidando Todas estas maquinarias En el depósito Del Ministerio de Energía y Minas Respecto a ese proyecto Que podría llevarle En pequeña escala El gas a estas ciudades Del sur del Perú ¿Cuál es tu opinión? Mira, o sea Esto que tú mencionas Fue una licitación Del Ministerio Del 2012 Que llamó gas A siete regiones El posturo único Fue prácticamente Graña y Montero Su compromiso Era tomar gas Con una derivación Que se había hecho En Ayacucho Y profesor para eso Llevarlo en camiones A siete regiones Alto Andina Ese era el concepto Graña y Montero No conocía el tema del gas Fracasó por no conocer Y luego agarró Un argumento Y lo metió al Estado En un problema Un arbitraje Se lo gana el Estado Y el Estado En ajena a la infraestructura Que Graña y Montero Había usado Lo lógico sería Que se utilice Esa infraestructura Para hacer lo que Se empieza a hacer Con Graña y Montero A través de un tercero Bueno ¿Qué quiso? ¿Qué hizo el gobierno En el 2014? En ese momento Cuando se hizo En el 2012 En el 2014 Había más o menos De mil conexiones Por cada región En el 2014 Le da la hora loca Y sencillamente piensa Que debe haber Cien mil conexiones En las zonas Alto Andinas Convoca un concurso Que aborta Siete años después En el 2021 Hoy día están volviendo A sus orígenes No debemos A tener cien mil conexiones Es una inversión onerosa Hagamos mil Mil conexiones Por región Alto Andinas ¿De dónde partimos? Deberíamos partir De Ayacucho Que es lo lógico Hay una derivación ahí No Piensan llevar Gaslico De Pampa Melchorita Que está en el kilómetro Centro superior De la Panamericana Sur Y subir a las zonas Alto Andinas Y luego repartirlo Es un contrasentido Si tiene infraestructura Allá en Ayacucho Tiene una derivación en Ayacucho Y el concepto es iniciar Con algunas estaciones de servicio Y algunas Digamos conexiones No domicilio Alrededor de estaciones de servicio Hágalo Pero no entiendo No hay sencillamente Una decisión del ministerio Yo creo que se debe Exigírselo Porque tiene todas las necesidades económicas Ya que tiene infraestructura Pero no hay voluntad O no hay conocimiento O ambas cosas Pero fuera de ello Estas máquinas de compresión Descompresión Los trailers Están puestos en el ministerio Y ha pagado 18 millones de dólares Para el arbitraje de eso Por eso te decía Habiendo infraestructura existente Habiendo una derivación en Ayacucho No tiene ningún sentido No usarla O pretender llevarla Desde la costa Ya comienza a ser mal pensado ¿Por qué no se hace eso? No, lógico Lógico ¿Y esto Podría ejecutarlo Los propios gobiernos regionales? Por supuesto Por supuesto Yo creo Bueno, se tomó una iniciativa Para Huancabelica Se acaba de licitar hace poco Se acaba de licitar Se lo acabó de otorgar El proyecto de mil Para que llegue a mil viviendas Mil viviendas Que es más o menos Lo que se necesita Para iniciar No pensemos en una obra faraónica Empecemos de a poco Si se va creciendo Pero debería empezarse Pues los gobiernos regionales Ayacucho Podría ser lo propio Alguien podría tomar Toda la conexión De llevar con la infraestructura De camiones A toda la región Alta Andina Pero en cada región La constitución Una estación de servicio Y conexión de domiciliarios Alrededor Podría estar a cargo El gobierno regional Eso debería hacerse Pero no hay voluntad Esto acá ya abortado Desde el 2021 Después de un proceso largo Desde el 2014 Previo a eso Vino el Lagraña y Montero Del 2012 Al 2014 Que terminar el arbitraje Gran confusión En el estado Grandes expectativas De cosas demasiado grandes Que no se pueden hacer Hoy día teniendo infraestructura Y el gas en Ayacucho Sencillamente Andan pensando En traerlo en la costa Que la verdad No entiendo por qué Claro que sí Esperemos Que los gobiernos regionales De Ayacucho Apurima Cusco Junín Que también estaba Dentro del proyecto Incluido Puno Puedan unirse Y puedan exigir Al Ministerio De Energía y Minas Que se use Toda esta maquinaria Que se viene oxidando Hace 10 años Que tiene un valor Aproximado De 10 millones De dólares Y que podría servir Para inicialmente Empezar a hacer Llegar este gas Es increíble Que el gas Que tienen estas ciudades Venga desde Melchorita Y lógicamente Los gastos de transporte Pues crecen Para estos pequeños Y el esquema No es difícil O sea Los gobiernos regionales Podrían tener a cargo Las concesiones En la zona Pero tendría que haber Un gran abastecedor De transporte Interprovincial Hay operadores De transporte Interprovincial Operando en el mercado Y hay otros Que aspiran Entrar al mercado Entonces Las concesiones Sonales A cargo De los gobiernos regionales De repente Asociados con un privado Y un operador Que ya haga el transporte Del gas En todas esas siete regiones Ese sería el esquema No es difícil de hacerlo Te comento Hace unas semanas Estuve en Brasil Justamente estuve En el distrito De Araraguara Donde se hace Este trabajo De transportar El gas A través de estas Cisternas Que ya tiene El Perú Que ya tiene El Ministerio De Energía y Minas Y que lamentablemente Se está oxidando Y una de las condiciones Que pone Estas ciudades O estas grandes ciudades Para que puedan tener Una gran industria Es carreteras Agua Y gas Con esos tres recursos Empezarán seguramente Las grandes industrias A virar A estas regiones Para poder empezar A armar Y poner plantas De producción En distintos temas Agroexportadores Textiles En fin Pero que lamentablemente El día de hoy No se tiene Fui a una empresa Y esto como modo De ejemplo Que procesa Sumo de naranja Solo esa empresa Paga mensualmente Más de medio millón De dólares Por el gas Que están utilizando En esa empresa ¿Cuántos puestos De trabajo Pueden generar? Miles ¿No? Entonces yo creo Que es momento De que los gobiernos Regionales Se preocupen En poder Tener estos recursos Para poder afrontar El llamado A las grandes empresas Y que puedan Venir a estas regiones Yo creo que Esa sería La tarea Del estado peruano Para poder Fortalecer Las economías A través de la industria Pero siempre y cuando Pondiéndole las condiciones Que necesitan Y dejar de hacerse Sueños Y algunos excesos Por ejemplo La empresa Digamos De distribución De límica Allá Que se llama cálida Quiere vía venda Que vean las siete regiones O sea Eso sería un contrasentido Eso se otorga Por concurso No vía venda ¿Y eso es constitucional? Yo creo que Anticompetitivo Antitodo Es una especie De concentración empresarial Del cual tanto se habla Sobre todo Cuando se habla De empresas chinas Pero cuando se habla De empresas Que esta es una empresa Municipal colombiana Pretendrá asignársela Directamente Por adenda De propósito Debe concursarse Los gobiernos regionales Deben participar Y buscar un operador Del transporte Digamos Interprovincial Eso es completamente posible Claro que sí Hace poco Justo decíamos De que en Huancabelica Ya se ejecutó La licitación La ha ganado Un consorcio Parece que peruano Y esperemos De que eso Se pueda ir dando También en las otras Regiones del Perú No necesitas Un gran operador Las ciudades Todavía son pequeñas Alguien que ya conozca La operación De concisión De distribución Lo hace Pero lo importante Es que tengas Un operador Del transporte Interprovincial Que puede ser Un transporte Como gas comprimido O pequeñas plantas De licuarlo Que te permite Llegar mayores volúmenes A mayores distancias Eso es posible Completamente posible ¿Y con las carreteras Que tenemos César Eso es factible? Había un problema Entre Ayacucho y Cusco Había cerca De 400 kilómetros Complicados Pero Ahora está asfaltado Claro Ahora está asfaltado Estamos hablando Que eso era complicado En el 2012 Yo vi directamente Esas licitaciones Había una empresa Colombiana En ese tiempo Interesadas Sin embargo La empresa colombiana Fue comprada Por un consorcio chileno Y su expectativa Era otra Y por lo tanto Ellos dejaron de participar Hubieran sido Los principales interesados Y luego vino Grañín Montero Presidente Compostor único Pero desconocía El mercado Desconocía Ese tipo de operaciones Aborta Su inversión Y bueno Termina enredando Al Estado Un proceso arbitral Que lo gana Pero realmente Lo que había ocurrido Es que había Un gran desconocimiento De tipo de operación Por parte grande Claro Y gran problema Del que nos ha metido Porque ya han pasado Más de 10 años Y hasta el día de hoy El sur no tiene gas Y esperemos Que nuestras autoridades Regionales El presidente De la mancomunidad Del sur Andina Pueda Evaluar Estos temas Y vamos a nosotros Hacerle llegar Este programa Para que pueda Entender De que Nosotros somos Una alternativa De simplemente Articuladores Para tocar las puertas Y se puedan destrabar Estos proyectos Que ya están Hace un buen tiempo Este Esperando el sueño De los justos ¿No? Y dos cosas Para que el público Entenda Las redes De gas natural No puede llegar A todos sitios Porque resulta oneroso Digamos Económicamente Pero tú puedes combinar La misma producción De gas natural Tiene líquido de gas natural Entonces puedes combinar Operación de gas natural Le puedes llegar Con redes Sin ser título oneroso Y otras con el GLP Y por eso te decía En el Cusco Si se tiene una planta De fraccionamiento De GLP Puedes combinar GLP Para los sitios inaccesibles Y que pueda Y que hay programas Para eso Con financiamiento Que es el caso Del Fondo de Inclusión Social Energética Y por otro lado Con redes Donde sea posible Ambas cosas Se deben hacer De ser iniciativa Del gobierno De tomar Este tipo de cosas Y no tratar de decir Que todo es Red de gas natural No todo Es conveniente Económicamente Hay que combinar Gas natural Donde se puede Con GLP Donde se llega Que tiene mayor acceso Porque llegas con balones Así es Bueno queridos amigos Este espacio De tu cuarto de hora Es justamente Para poder Tocar estos temas De suma relevancia Para el país Pero también Dando algunas alternativas Yo te agradezco César Que nos hayas acompañado Nos hayas dado luces Y también Algunas alternativas Que el Estado peruano Puede ejecutar A través de los gobiernos Regionales Una vez más Gracias por acompañarnos El día de hoy Síganos en las redes sociales Me encuentran como Andrés Capelletti Jauregui En todas las redes sociales Donde vamos a seguir Tocando estos temas De importancia Y agradecer también Al patronato Piquimachay Y a la marca Ayacucho Que respaldan Y auspician Este pequeño programa Para todos ustedes Muchísimas gracias Muy buenas noches Pasión Muerte Y resurrección Ayacucho despierta Con la devoción Que trasciende en el tiempo Un pueblo Que se une Bajo la luz De las velas En conmoción A la tradición sagrada Con cada mirada Y suspiro De conexión espiritual En cada corazón Rebrota la esperanza Y la fe Para encontrar La luz En la oscuridad Donde las calles Renacen en credo Anunciando al Redentor En medio de altares Y alfombras Que las adornan Nuestra semana santa Nos guía hacia un nuevo amanecer A creer en el testimonio De vida De nuestro salvador Hacia el perdón La semana santa Más que una tradición Es un acto de fe En el Perú Todos somos hermanos Ayacucho Somos Bicentenario Semana santa Es Jesús Del 21 al 31 de marzo Más que una tradición